Sonidos de viento, y lo siento más cerca, más cerca que el rey, puedo huir a la trompeta. Puedo huir, ya nos salvamos, a trompeta, y los cielos se abrirán, cuando Cristo venga. La gran nubes y sus nubes, los muertos se resucitarán, y se levantarán. Y todos los que estemos aquí, seremos transformados. Hay clamor fina, hay clamor fina, y los cielos se abrirán. ¿Cuántos dicen al menos? ¡Amén! Las profecías cumpliéndose ya están. Más que el pueblo escogido, persecución tendrán. Solo falta poco tiempo. Más que el pueblo escogido, y los cielos se abrirán, cuando Cristo venga. Más que el pueblo escogido, y los cielos se abrirán, cuando Cristo venga. Más que el pueblo escogido, y los cielos se abrirán, cuando Cristo venga. Más que el pueblo escogido, y los cielos se abrirán, cuando Cristo venga. Más que el pueblo escogido, y los cielos se abrirán, cuando Cristo venga. Más que el pueblo escogido, cuando Vatern estarán, cuando Cristo venga. Más que el pueblo escogido, y los cielos se abrirán, cuando Cristo venga. Los cielos caminar Los cielos caminar